Burro mañoso Mi papá tenía un burro Burro peligroso Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Y esta quién es? Es mi sueño desde que era pequeño Tremenda cagada Menos pie sobre diez y ZZZ Por eso espera Con la carita en papá Que llegarás con rosas Chamoy Tremenda cagada Menos pie sobre diez y... Música 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 Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto Música 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 Música